Se llama Proyecto, precisamente a ese hincapea la idea de un proyecto en construcción, toda obra es un proyecto en construcción, y haciendo referencia a que el artista se refleja en su obra, también la vida es un proyecto en construcción, con todas sus trabas, sus inconvenientes, y precisamente poder solventar todos esos inconvenientes. ¿Por eso es que se ve rodeado por pales, escaleras, como una luz de obra? Es la idea de representar un proyecto, una construcción, una obra en construcción, por eso los pales, la estructura de hierro, los cables, lo más satisfactorio del arte para mí es la cocina, uso esa metáfora, es decir, mientras yo pinto, nadie me ve y es donde más disfruto. La obra terminada, ese producto terminado, ese plato sobre la mesa, nada más, queda para degustar. Y bueno, ¿qué obra se eligió para exponer en este caso y por qué? O algunas de ellas. Bueno, en realidad, la elección fue, primero, principal, por lo que no había mostrado ya, las más recientes, traté de no buscar trabajos muy viejos, y que tuviese un hilo conductor. Es decir, el hilo conductor pasa quizás por situaciones críticas de la vida, donde uno va superando. Es como yo pude enfrentar a mi fantasma, como suelo decir, donde se enfrenta a sus temores y de esa forma puede superarlos, les gana la batalla. Bueno, y han venido mucha gente, muchos chicos de escuelas vienen a ver las obras. Yo soy docente aquí de Ezeiza, me he partido de Ezeiza, ya hace unos cuantos años, y esta muestra me ha permitido, me ha dado la oportunidad de poder compartirlo con mis alumnos, que puedan venir mis alumnos a ver mi obra, padres también, y me parece más que válido para que me evalúen al docente que tienen, ¿no? ¿Se va a quedar mucho tiempo más la profesión de vida? Sí, lamentablemente hasta el viernes, el primero, está dedicada. Ya después hay que levantarla. ¿Puede venir cualquier residente de Ezeiza? ¿Puede venir a verla, Laura? Sí, por favor, más que invitados, un gusto. ¿No tienen que pagar ningún tipo de entrada, nada? No, 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 para nada. Simplemente, si hay un pago es la devolución, que puede ser en el cuaderno o verbalmente. El simple hecho de compartir. Hace poco me hice mi página web y ahí escribí brevemente que si no dibujo y pinto, siento que no respiro. Una necesidad que se va presentando día a día y mi estímulo es poder compartirlo. Después la venta es un paso muy largo, que cada botón tiene su ojal y de ahí en que logre vender es otro tema. ¡Suscríbete al canal!